Hola, ¿cómo están? Yo me llamo Carla, soy psicóloga y si quieren pueden agendar una sesión conmigo en www.espaciocun.com Puede ser por video o una sesión por mail. También los invito a hacer mi workbook, aplicación teoría del apego en la vida real, que los va a ayudar a cambiar su estilo de apego por si están en contacto cero o por si quieren recuperar a su ex. Hola, ¿cómo están? Espero que súper bien. En este video les voy a hablar sobre no perder la esperanza. Y les voy a partir comentando un estudio que se hizo en Japón. Japón es un país con altos índices de suicidio cada 15 minutos, donde se demostró que todas las personas que tenían idea suicida eran personas sin esperanza, hopeless. ¿Qué es lo que pasa? Esperanza. Cuando tenemos esperanza, somos capaces de dejar atrás la persona que éramos. Somos capaces de dejar atrás nuestras creencias pesimistas. Y empezamos a adoptar, como les he dicho, nuevos comportamientos, porque nuestra manera de pensar va a afectar nuestro actuar. Vamos a tener respuestas distintas según cómo pensemos. Piensen en esto. Cuando creen que algo no es posible, están en ese lugar, sin moverse, estático. Cuando tienen esperanza que algo podría pasar distinto, todo cambia. Ahora, ¿qué pasa? La esperanza es parecida a la depresión. Hay que tocar fondo para salir adelante. Les voy a dar una historia, les voy a contar una historia, les voy a dar un ejemplo. Se llama William James. William James es un psicólogo, también es filósofo. Y él venía de una familia muy exitosa. A todos les había ido bien en lo que estaban trabajando, lo que habían estudiado. Y él había decidido dedicarse a ser pintor. Y no les fue bien. Cambió y empezó a estudiar medicina. Tampoco terminó la carrera, no les fue bien. Y decidió partir un viaje a la Amazonas, organizar una expedición a la Amazonas. Qué entretenido, ¿verdad? Pero tampoco le fue bien. Y llegó un momento en su día. Ya tenía 30 y algo años, 32, 35 por ahí. Y se empezó a sentir muy deprimido con que nada de esto le hubiera resultado. Y pensó, ¿cuál era el fin de estar aquí? Si no estaba aportando nada. Por el contrario, era como una carga. ¿Cuál era el fin de estar acá en este día? Pero él dijo, antes de cometer cualquier acción, voy a hacer un experimento. Voy a vivir un año de mi vida creyendo que algo puede cambiar. ¿Escucharon? Esa parte es importante. Creyendo que, con la intención de que algo puede cambiar. Yo me acuerdo cuando fui a estudiar mindfulness en España. Uno pensaría, ¿qué hace estudiando mindfulness? ¿Qué se estudia estudiando mindfulness? Pero justamente eso, son las palabras. Es muy distinto decir, yo estoy contenta, estoy feliz, me siento feliz. Todos los días estoy un poco mejor. A lo que dice William James. La posibilidad, todos los días me abro la posibilidad de cambio. Tengo la intención de estar mejor. Y cuando uno tiene esperanza, tiene que asumir que van a haber días mejores y van a haber días peores. Y William James dijo, voy a tener mi diario y a pesar de todos estos pensamientos de oposición, por decirlo así, estos pensamientos negativos, voy a creer que puede estar mejor. Y partió con su diario y partió trabajando en esto. Y con el tiempo se casó y después se puso a estudiar psicología. Más adelante fue profesor de Harvard. Le fue bien. Entonces, él solamente tenía esperanza. Y eso hace toda la diferencia. ¿Qué es lo que yo veo en mis pacientes? Las personas no tienen esperanza. Vean el caso de las personas de apego ansioso. Las personas de apego ansioso van a distorsionar la realidad y van a creer, por ejemplo, que un ex nunca va a volver. O que la persona que ellos quieren nunca va a volver. Por eso yo les digo, tengan la esperanza. Mantengan esa esperanza que su ex va a volver. Y que en el peor de los casos, si no llega a volver, ustedes van a estar tan contentos con otra persona, con otra persona, con otra pareja, que se van a acordar de lo bueno que pasó con su ex. Y eso sería. Pero hay que trabajar en nosotros mismos. Hay que recordar que los cambios se generan por lo menos en un año, no en tres meses. Y hay que recordar que todo tiene su tiempo. Entonces, lo que yo les iba comentando. Hay dos tipos de esperanza. Está la esperanza positiva y la esperanza negativa. La esperanza positiva nos ayuda a avanzar. Nos ayuda a entender, como les comentaba, que van a haber días mejores y peores. Nos ayuda a seguir adelante y a entender que es una semilla que ya empezó a crecer en nosotros mismos. No es algo que va a pasar en el futuro. La esperanza negativa está en el control, en el tratar de controlar un resultado en el futuro. En la frustración de si eso no llegara a funcionar. En pensar que tiene que pasar de aquí a un mes. Y a veces confunde un poco, porque pensamos que, no sé, por ejemplo, si quiero tener una medalla olímpica, está en el futuro. Pero eso también me puede ayudar en el presente. Confunde un poco, pero lo importante es que ustedes lo sientan dentro de ustedes mismos. La posibilidad de que todo esté mejor, como decía William James, día a día voy a tener la intención de esto en mi mente, este cambio. Entonces, como les comentaba, yo lo que veo en mis pacientes es que no tienen esperanza y toman actitudes de acuerdo a ello. Las personas de apego ansioso, como les decía, distorsionan la realidad y su percepción en su niñez o en las experiencias que han tenido a lo largo de la vida es que la persona no va a volver. Entonces creen y juran y están segurísimos que la persona no va a volver, que no va a llegar a ello, que tienen que hacer el esfuerzo por el otro. Y así es como toman actitudes de, por ejemplo, terminar una relación y ir a buscar a la persona en su casa y necesitar que les digan en la cara que ya no los quieren o que no les van a la puerta o que los ignoren. Y no es necesario llegar hasta ese punto. No es necesario. Si ya cayeron bajo, si ya llegaron a ese punto, piensen que también las situaciones cambian, los sentimientos cambian, yo siempre se los digo. Pero si no han llegado, piensen en esto. Si esa misma persona que fue a la casa de esta otra persona, le tocaba el timbre, esperaba que saliera, quería conversar, quería entender, hubiera tenido la esperanza que esta otra persona volviera en algún momento, jamás hubiera ido a la casa, se hubiera dedicado a vivir su día, se hubiera dedicado a generar cambios en su día y soltarle el resultado y saber que según eso, si realmente lo hace así, va a pasar lo mejor. Porque yo les aseguro, va a pasar lo mejor. Aquí está, la importancia de la esperanza y que no se les olvide. Antes de terminar, también les quiero contar una historia. Esta historia es sobre Kafka. Kafka ya cuando estaba mayor. Iba siempre a una plaza. Y un día cuando llega a la plaza y está sentado ahí en un banco, veo a una niña llorando. La niña tenía unos 6, 7 años. Y él se acerca y le pregunta, ¿qué te pasa? Y ella le dice, perdí mi muñeca y no la puedo encontrar, estoy tan triste. Y él le dice, no te preocupes, yo te voy a ayudar. Dime dónde fue la última vez que la viste, dónde la dejaste. Y empiezan a recorrer el parque buscando la muñeca, pero finalmente la muñeca no aparece. Y la niña se da triste a su casa. Otro día, Kafka vuelve al parque. Esta vez llega con una carta. Cuando vea a la niña le dice, mira, tu muñeca me dejó una carta. Y ella le dice, ¿en verdad? ¿Y qué dice? Y él la abre y la nota decía, quería, no sé, quería a Emilia. Me fui a viajar por el mundo y lo estoy pasando muy bien, así que por favor no te preocupes por mí. Y la niña se pone contenta y por lo menos se le quita la preocupación de dónde estaba la muñeca, porque la muñeca ya estaba bien. Después, cuando Kafka volvió al parque, la niña siempre que lo veía se acercaba a él y le decía, dime qué ha salido a mi muñeca, te ha mandado cartas. Y él se inventaba unas cartas y le escribía sobre las aventuras que haya tenido la muñeca en su viaje por el mundo. Un día Kafka ya estaba un poco más enfermo y vuelve al parque, pero esta vez vuelve con una muñeca nueva. Y cuando vea a la niña le dice, mira, tu muñeca volvió. No, está muy cambiada porque los viajes la han transformado. Y la niña se ríe y está feliz con su muñeca nueva. Y a medida que el tiempo pasa y la niña ya era un poco mayor, ve entre la ropa de la muñeca una nota que decía, en esta día vas a perder a todas las personas que quieres, pero el amor siempre va a volver de una forma distinta. ¿Ven? Es una linda historia. Y es una historia sobre la esperanza. Entonces, espero que les quede claro. Espero que en su día lo último que pierdan siempre es la esperanza. Sabe cuál sea su caso, su situación, que adapten esta esperanza a ustedes mismos, a lo que los impulsa a despertarse en la mañana, a tener una mejor sensación de la vida. Porque piensen algo, los pensamientos negativos no los van a llevar en nada. Incluso si no creen en esto, por lo menos crean en algo positivo en vez de creer en algo negativo. Porque yo les he dicho, va a afectar su comportamiento. Tienen que creer que la persona va a llegar a ustedes. O las personas de apego evitativo, a veces que les cuesta ver que necesitan un cambio, no saben por dónde empezar, no tienen suficiente motivación. Tienen que creer que si empiezan a cambiar sus respuestas, van a tener distintos resultados y van a poder establecer relaciones más sanas. Espero que les quede claro. Les mando un abrazo grande, cuídense mucho. Y ya saben, si quieren pueden agendar una hora conmigo en la página, espaciocun.com. Pueden agendar una sesión por mail también. Hay distintos servicios. También pueden tener el workbook, que se los recomiendo mucho. Luis y yo los va a ayudar a cambiar su estilo de apego, o por si están en cero contacto, pasando en un momento difícil. Se van a sentir mucho mejor con una ayuda. Gracias, cuídense mucho. Un abrazo grande, que estén muy bien.